Y este es el estilo y el sabor 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 Y también pedirte que Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Y este es el estilo y el sabor 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 Y este es el estilo y el amor Y el famoso Smokin Y los tremendos de la rumba En mi ojero Que estos Quieres bajar Y los del día Sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí Esta situación Nos marcó el destino Y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve Yo necesito tu corazón Y sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir No, 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 no No, 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 no Déjame entregarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Cumbia Nova ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Y esta es una más Para William, el rey, es su anciano aniversario Baby, ya no lo entiendo, si a ti te lastimo Ayer llegó oliendo a verte mi traición Que se te inventó un cuantro, sabes que no es verdad Pero ahora sí, sigues con él, no sé por qué será Si yo fuera él, baby, yo te preocuparás si no estoy Voy a regresar, tío amor La noche será, amándonos más Esa mujer que merece así Muchos diamantes Muchos rubíes Mi estrella será y te lo quiero demostrar Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor del bueno, más de mí tu dueño Verdadero amor, verás en mí Y el saludo es Con amor Para Gallita Félix De parte del rey Escúchalo Publicidades chino I am Brooklyn, New York Describir tu belleza Me hace sentir dolor De pensar que no sabrás Si estás con él, lo que tú vales, amor A donde vayas no dejan de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies, debes también Debes saber Si yo fuera él, baby yo Te preocuparás si no estoy Voy a regresar, tío amor La noche será, amándonos más Esa mujer que merece así Muchos diamantes Muchos rubíes Mi estrella será y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras va a hacer Para ti Te daré amor del bueno Paz de mí tu dueño Verdadero amor, verás en mí Julio Sanzar Neri Y Angie Vázquez Y los lunáticos de New York Número amor, verás en mí Llegado amor, verás en mí Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no te mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si tú puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú, ese dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede él, saber de amor? Si me está ya contigo en pasión ¿Qué quieres tú, mi bendición? ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? Balán Guerrero Yo te lo dije Estos pies a vos Estos pies a vos Aunque tú lo niegues, estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no te mientas más Nunca me olvidaste Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si tú puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú, ese dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué fue de él, saber de amor? ¿Qué fue de él, saber de amor? Si me está ya contigo en pasión ¿Qué quieres tú, mi bendición? ¿Qué acaso no habías prometido Un eterno amor? ¡Suscríbete al canal! 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 Mi mejor melodía, soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía. Mi mejor melodía, soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía, mi mejor melodía, soy tu amor romántico, no es amor de plástico, eres la poesía, mi mejor melodía. Mi mejor melodía. Mi mejor melodía. Mi mejor melodía. Mi mejor melodía, mi mejor melodía. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él fue diseñado Si esto fuera un juego amor, me viste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y lo fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarte Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy luego reemplazarte Y en mi vaina final, necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él fue diseñado Si esto fuera un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y lo fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarte Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy luego reemplazarte Y en mi vaina final, necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Chimpa Grupo Chimpa Grupo Chimpa Grupo Chimpa Grupo Chimpa Grupo Chimpa Yo, que siempre te entregué en mi corazón No lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías de que ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere que chévere que chévere Yo siempre te entregué en mi corazón No lo valoraste, no, no, no Siempre me decías que ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No puse que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor Y acaba Solo quiero personas, como muestro, no puedes ser Gracias, no me puedes 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 Es imposible Gracias, no me puedes 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 Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero mi corazón tú no lo puedes matar Y yo no seré amor quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no seré amor quedó besándote Y yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guardésele sin mis besos Destinete sin voltear Porque el beso es que me pierdo Pero mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no seré amor quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no seré amor quedó besándote Y yo no me quiero enamorar Y yo no seré amor quedó buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no seré amor quedó besándote Y yo no me quiero enamorar Y yo no seré amor quedó besándote Y yo no seré amor quedó besándote Y yo no seré amor quedó besándote Esto es un éxito más, de Rodrigo Castillo, y su sonido, ya no te lo voy Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver, esos ojitos negros Iluminaron mi amor, me dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor, me dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Óyelo, papá, no quieres, Leni Es el mix, tu ayo, tu soma de Buena Lupe Castillo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Hice un rumbo rico, recortando Hice un rumbo rico, recortando Ven, te enseño a besar, ¿quién me está ocupando? Ven, te enseño a besar, ¿quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¡Galala! ¡Galala! ¡Fui! ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estén con otro Esta tonta se alcanzó de tus mentiras Se acúbrete de tu vida Otra de tu colección No me llames para que me mandes flores Quieres que yo te perdone Y no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás un loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando se conozco Ya no vuelvas Contigo corro yo peligro Corazón no tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón Estás un loco Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Se acabó Se acabó Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón No tienes perdón No tienes perdón Quizás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Corazón mentiroso 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 Cumbia Love 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 Ven que mis labios son de ti, se siente el vacío si no estas a ti, ven a mi, vuelve a mi. Ven a mi, vuelve a mi, vuelve a mi, vuelve a mi. Cumbia Love 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 Cumbia Love